Esta película sin duda trae muchas expectativas, pero sobre todo vamos a compartir con ustedes datos muy curiosos. Por ejemplo, Danilo, esta será la novena vez que Scarlett Johansson interpreta a Natasha Romanoff, así que si ella cobraba 20 millones por película, saquen su calculadora. Eso es mucho cuarto, eso es mucho cuarto. Déjeme decirte, Ebe, que la vida negra tiene un cuerpo alterado con biotecnología que la hace resistente al envejecimiento, las enfermedades y que le permite sanar rápidamente, bueno, pues también eso provocó que fuera un personaje infértil. ¡Qué cosa, eh! ¡Oh, wow! ¡Qué extraño! Y siempre se le implantan a este personaje recuerdos falsos para asegurar su lealtad a Rusia. ¿Cómo parecido a lo que sucede en República Dominicana? Bueno, aquí están agarrando, aquí nos están olvidando mucho, eh. Déjeme decirte, Ebe, que aunque no tiene superpoderes tradicionales, como hablábamos con Lorian, bueno, pues es experta en karate, boxeo, Aikido, Kung Fu, la tipa mete mano. Así es, y otro dato que a mí personalmente me llama mucho la atención, esta es la última película de Marvel con Stan Lee acreditado como productor ejecutivo, ¿eh? Pues realmente lo veremos ahí con un camellito finalmente. Eso es lo que dicen. Bueno, y esta película está dirigida por una mujer, Kate Shortland, realizadora de películas como Somersault y Berlin Syndrome, siendo esta película su salto al gran cine comercial, Ebele. ¿Y de qué manera? Demostrando el poder femenino. ¡Ea! Está bien, está bien.